y estaré ante ti, escuchando te hablar y llorar como un niño, y vas a ayudar y el tiempo así, aleluya amén, diga Dios es bueno denle un aplauso al Señor, puede sentarse déjeme yo me bajo de por aquí casi no me gustan los lugares altos, a no ser que estén ellos ahí también que aquí más cerquita de ustedes Dios es bueno, amén que alegría poder estar con ustedes este tiempo maravilloso gracias por la palabra y sé que este es un tiempo que Dios ha decretado para nosotros y sé que Dios va a hacer algo extraordinario, y lo está haciendo ya yo creo que cuando se ha creado una atmósfera como la que hay aquí, no es tan difícil poder ministrar en ella pero sé que Dios lo agendó a usted para venir a este lugar amén y que estos eventos no se hacen porque a alguien se le ocurrió reunir un poco de gente ahí y darles palabras y no tiene nada que hacer sino porque Dios tiene algo que hacer con usted y usted ha dejado su trabajo, usted ha dejado sus compromisos usted ha dejado muchas cosas por el solo hecho de estar aquí y eso Dios lo ve y eso Dios lo va a honrar a usted a veces la gente no se da cuenta de la magnitud que encierra que una persona haya dejado todo no usted fue al evento, sí no, pero yo no porque tuve que trabajar aquí no estamos los desempleados aquí estamos los que tenemos que trabajar no hay gente que dice pues usted que no tiene nada que hacer vaya no porque estamos haciendo todo aquí hay empresarios que le demostraron a Dios que era más importante Dios que la empresa aquí hay gente que ha dicho es más importante tú que mi negocio porque yo sé que cuando usted llegue a su casa o abra su negocio en un solo día usted va a vender lo que en cuatro días usted no ha vendido usted en un solo día usted va a hacer cosas que en toda una semana no hay porque estamos en un tiempo de aceleramiento hay gente que dice usted fue al congreso sí yo fui al congreso pero ay y usted por qué no fue y no y sabe hay otros que vienen a verse con fulano con sultano no pero otros dicen no yo fui porque estoy tragado dicen en Colombia tragado enamorado yo tengo una palabra de Dios para ti yo no te conozco es la primera vez que te veo ven acércate por favor ¿con quién estás? no, no, pero ¿con quién estás? o sea ¿estás con tu esposa? ¿vino alguien de tu casa? ok, ven acá págame los escúchame esto porque siento mi espíritu esto fue muy fuerte ahorita que me paré aquí me dice el Señor esta palabra para ti yo soy el que hace todo nuevo en tu vida lo que perdiste lo vas a recuperar me dice el Señor yo soy tu esposa el que nunca te ha dejado y me está hablando el Señor esto es impresionante porque primero tienes agarrada a una profeta tú serás una profeta y Dios me habla que tiene un llamado ministerial en ti muy grande por eso el enemigo atacó tu casa y me habla el Señor si es Yahaira Yahaira ¿cómo? mi esposa así se llama ok y Dios me dice que va a pelear tu batalla que el diablo no puede destruir tu hogar y me muestra que viniste pidiéndole al Señor una respuesta concerniente a tu vida emocional y el Señor me dice yo soy tu esposa te he quitado un bastón para que no te apoyes en las personas para que te apoyes en mí porque yo soy el que te llamó y te levantó y hace dos años el diablo quiso destruir tu vida y tu negocio y me dice el Señor que será devuelto otra vez a tu mano no temas ay yo vine a una impartición apostólica y profética tienes una pregunta tienes una pregunta en tu corazón y el Señor me dice que va a que tus hijos y tu casa le servirán al Señor pero estoy viendo un proyecto algo para construir y me dice el Señor yo soy tu proveedor yo soy el que te levanta porque yo sé que me amas bien querido decirles eso esta mañana dejemos algo para por la noche porque sé que ustedes están cansados están todo el día aquí muy bien no vino Dionis no vino el negro Dionis tienes una lucha en tu corazón y es con tu llamado no crees en tu llamado y no sabes que tú eres un motor de victoria y de bendición tú eres una profeta del Señor acepta veo un lugar pequeño veo como unas 50 60 personas veo algo y veo y veo que Dios me está diciendo que los diseños se los tiene para ti que no te preocupes pero te veo Dios el Señor te digo Hay una pregunta en tu corazón acerca de las personas Creo que fueron dos familias que se fueron de la iglesia de ustedes El Señor me dice que no fue el diablo Fui yo el que la salió Estoy limpiando lo que no es mío Estoy escuchando un hombre de María también Habla el Señor María Y hay una señora que es una líder muy fuerte de ustedes Me llama María también pero Dios me está hablando Que está haciendo un milagro en su hija Y Dios está haciendo Dios y vas a ser llevada tú como profeta a ella A ministrar el poder de la palabra Porque ahora te vas a mover de otra manera Una manera tremenda Y escucho algo que en México Dios está haciendo un milagro en este momento En México Porque hay algo grande que el Espíritu Santo de Dios está haciendo Y me dice que está entrando Para ustedes Una renovación ministerial en su vida El enemigo atacado a la casa de ustedes Cuarto Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te voy a dar 20 minutos, voy a dar una palabra En Marcos capítulo 11 Su presencia está aquí Te vas a extender en el llamado al ministerio que Dios te ha entregado Veo dos chicos en tu hogar Y veo, estoy viendo un lugar que ha sido difícil para ti Virginia Hay un llamado de Dios para una ciudad exclusiva en ese lugar Y me dice el Señor que va a pelear tu batalla Que Él es tu proveedor Que el dinero no es el obstáculo para que tus sueños se cumplan Escucho a alguien de Samuel, Samuel como un profeta Hay una unción profética que tiene que ser desarrollada dentro de ti Veo un grupo muy grande, muy bonito Y veo trabajando al lado tuyo Pero veo muchas crisis Más que todo Y me dice el Señor que Él va a pelear tu batalla Ninguna arma forjada contra ti prosperará Y condenará toda lengua que contra ti se levante en juicio Chatarrabacay No sé qué tienes en el esquina No sé qué es, pero que Él está hablando Que hay algo muy grande en ese lugar para ti ¿Con quién viene? Siento con que alguien vino de tu casa ¿Dónde está? Chatarrabacay Acércame ¿Quiénes más vinieron contigo? ¿Vinieron con qué? Eres uno de los predicadores Pero Dios me está hablando Algo grande, muy grande en tu vida Es muy grande lo que el Señor está haciendo contigo Me está hablando de un proyecto Que tienes en tu espíritu muy fuerte Muy fuerte Es una locura lo que estás haciendo Y Dios me dice que los recursos ya están Él es el Dios de tu provisión ¿Qué tienes que ver tú con el muchacho con el que yo oré ahorita? Que bárbaro Hola profeta apóstol Andrés ¿Cómo vas? Fuiste el milagro de Dios para tu padre Por poco no naces Ocho meses Ocho meses Y Dios guardó tu vida Y Dios está haciendo algo sobrenatural en este hogar Viene algo tremendo a través de tu mano Me está mostrando el Señor Que nada va a detener los planes Me dice el Señor que te diga No hay nada que va a detener los planes Que he puesto en tu espíritu Te vas a extender Y vas a crecer Va a haber algo tan profundo Que vas a quedar sorprendido Lo que en dos años no has hecho En dos años Lo vas a lograr en tres meses Antes que se termine diciembre Viene una activación ministerial para ti Yo desato el poder de la multiplicación sobre ti Tú serás un profeta de las naciones Chata ¿Sabe que ahorita que ustedes dijeron Vamos a tomar la ofrenda Yo me quedé mirando en la cara A más de uno de ustedes ¿Sabe cómo mido los cultos yo en la iglesia? Por la ofrenda Porque lo que usted da Dice lo que usted es En la iglesia nosotros siempre tomamos dos ofrendas Cuando dice vamos a ofrendar Yo vi que pasó menos de la mitad La ofrenda no es un favor Para la iglesia es un favor para usted Vamos a mirar la palabra ¿Qué dice Marcos 11? Vamos a leer esta palabra Al día siguiente cuando salieron Marcos capítulo 11 versículo 12 Al día siguiente Cuando salieron de Betania tuvo hambre Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas Fue a ver si tal vez hallaba algo en ella Pero cuando llegó allá Nada yo sino hojas Pues no era tiempo de higos Entonces Jesús dijo a la higuera Nunca jamás coma nadie fruto de ti Y lo oyeron sus Y lo oyeron Ahí que dice ¿Cuál es el subtítulo que ahora le colocaron a la Biblia ahí? Claro la Biblia no La Biblia no fue hecha con títulos Eso se lo colocaron a la sociedad bíblica Por el negocio que tiene Pero ahí lo colocaron Pero dice maldición de qué De la iglesia Maldición de la iglesia estéril De la higuera estéril La palabra maldición Primero tenemos que definir Qué es maldición O qué es bendición Para entender qué es maldición La palabra bendición Es una palabra hebrea Que significa veraca Y la palabra bendición También es una palabra griega Que significa eulogéos Y significa La habilidad del bendecidor Puesta en el bendecido Para ser productivo Se lo repito de nuevo Diga conmigo La palabra bendición Significa La habilidad Del bendecidor Puesta En el bendecido Para ser productivo Note lo que dice La Biblia en Génesis 1-1 Y Dios hizo los cielos Y la tierra Y los bendijo Hizo el cielo Y los bendijo Hizo la tierra Y la bendijo O sea que Dios Puso su habilidad Dentro de lo que bendijo Para que Lo que recibiera la bendición Fuera funcional Y productivo O sea la tierra Todo lo que usted ve Es Que tiene la habilidad Del bendecidor Puesta en el De lo contrario No funcionaría La gente está Los científicos Han descubierto ahorita La famosa partícula De Dios Y eso Hace rato Esta gente Están descubriendo La agua tibia Han descubierto Que Que de la nada O sea Que en la nada Todavía hay algo Y es que no sabe La materia prima De Dios Es la nada Diga conmigo La materia prima De Dios Es la nada Todo esto Todo esto Fue hecho Si usted no tiene Nada Ya tiene la materia Prima de Dios Y de la nada Dios va a hacer Algo grande No puede creer Apóstol no tengo nada Ya tiene algo No hay que buscar La partícula De Dios Hay que buscar Al Dios De la partícula En la iglesia Nuestra Cuando yo hubiera Hecho eso Ya hubiera pasado Gente pactando Sellando la palabra Diga Todo lo que no se sella No sirve Diga conmigo Diga conmigo Diga conmigo Si no tengo nada Ya tengo todo Entonces que hizo Dios Dios tomó todo Y lo bendijo Mire esto Dios Le habló Soltó la palabra Porque Cuando él suelta La palabra Dentro de la palabra Estaba el poder Creador De la vida Entonces Dios Dios pone la palabra Y cuando Dios Crea la palabra Escúcheme Dice la palabra Que Dios Hizo Cada vez que Dios Iba a hacer algo Le hablaba a la vida Para que sucediera Por ejemplo Dios quiso hacer peces Le habló al agua Le dijo Agua Produzca Que Peces Porque en el agua Estaba la Vida Cuando Dios Fue a crear Árboles Le habló A la tierra Porque la vida De los árboles Está en donde Pero cuando Dios Fue a crear Al ser humano Se habló A sí mismo No sé si me está Escuchando ¿A quién le habló? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vida De nosotros Está En él Entonces Dios 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 siempre Le habló A la vida Y cuando le habla A la vida Pone dentro De lo que Él Ha hecho La productividad Y la bendición Lo que pasa Es que la palabra Bendición Es tan Extensa Que hemos Hecho De ellas Un simple Saludo Hermano Dios le bendiga Bendecido hermano Bendiciones hermano No, no, no Está diciendo Está diciendo Es que cuando Yo te digo Que Dios Te bendiga No, no te puedo Decir eso Lo que te estoy Diciendo es que Óyeme En este momento Estoy activando Lo que ya Dios Puso dentro De ti Para que seas Funcional O sea Es imposible Que tú seas Un fracasado Es imposible Que tú seas Un derrotado Porque para que Usted Sea Un Fracasado Tiene que Deshacerse De Dios Usted No puede Deshacerse De Dios Para que Usted Pierda Usted Tiene que Deshacerse De Dios Usted Fue Destinado Para el Éxito Usted Fue Destinado Para la Grandeza Usted Aleluya En usted Hay una Funcionalidad Tan Tremenda De Dios Que no No ha descubierto Lo que Usted Va a ser Capaz En los Próximos Días De hacer Hay ideas De Dios Que se van Que se van Activar Estos días Para ti Hay sueños De Dios Que se van Activar En tu Vida Usted Tenía Que todo Había Perdido Dios Dice Que te Va a levantar De nuevo Otra vez Diga Diga conmigo Bendición Es que la Habilidad De Dios No te Escucho Dígalo No La Habilidad De Dios Está Puesta En Para Ser Funcional Y Productivo Cuando usted Dice Hermano Dios Le bendiga No, no, no Usted Es Ya Funcional O sea Usted En usted Hay algo Que lo Caracterizará De otros Aló Entonces Note esto Note esto El Señor Llegó Dice la Biblia Y Jesús Tuvo Hambre Diga Repita Conmigo Tuvo Hambre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Él dice La Biblia Que él Tuvo Hambre Era porque En él Siendo La vida Él podía Haber Producido Pan Pero no Él tuvo Hambre Porque Él era La palabra Encaxulada En un cuerpo En un ser Humano O sea Él también Pasó Por lo que Usted Pasó Mire 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 Como Dios Se atreve A bajarse A dejar La dignidad De Dios O sea Dios Diga Conmigo Dios Se hizo Lo que No era Por ejemplo Él se hizo Carne Porque Él no es Carne Eso Eso dice Eso dice La palabra Que se Hizo Que Él no Era carne Imagínate El gran Señor Del universo Se hace Carne Y después Se hizo Espíritu Vivificador Porque después Logró Vencer La muerte Eso es otro Tema Que después Hablaríamos Pero el Rey Diga Conmigo Y aprende Lo que No sabía Imagínate Dios Que todo Lo sabe No sabe Por ejemplo Dios Aprendió Obediencia Porque Él no sabía Que era Eso Él no Obedece A nadie Por eso Es que Cuando Él Viene Él Él Tiene Que aprender A sujetarse A lo que Él mismo Dice Escúchame Esto Dios Por eso Es importante Que tú Entiendas Esto Diga Dios Nunca Es fiel A mí Dios Es fiel A su Palabra Dios Dios No está Obligado A usted Dios No está Obligado A usted Pero Si está Obligado A cumplir Su palabra Por eso Dije Si permanecéis En mí Y mis Palabras Permanecen En vosotros Ustedes Van a Llevar Frutos Por eso Es que Él No era No sabía Obediencia Él aprendió Imagínate Que cuando Jesús Llega Al planeta Tierra El Dios Echocarme Llega Al planeta Tierra Porque cuando Dios Dice Necesito Mandar Alguien Para Redimir Al ser Humano En la Tierra Él Dice Búsqueme En algo Para Vestir A mi Hijo Y dice Mire La ropa Más Barata Lo que Hay Más Barato Es Algo Que Se Ponen Los Reyes Bueno Déselo Porque No hay Más La Vestimienta De Jesús Era Solamente La Usaban Los Reyes O sea Que La Pobreza Lo Poquito Lo Que En el Cielo Eso No Calificaba Para Vestir A su Hijo Y dijo Bueno Está Bien Póngaselo Porque Nos Han Predicado Un Cristo Anémico Un Cristo Lánguido Un Cristo Fracasado Un Cristo Triste No 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 El Que Yo Te Vengo A Pronunciar Es Otro El Cristo Revelado Entonces note Esto Cuando Él viene A la Tierra Tengo que Ponerme Esto Solo lo Usan Los Reyes Pero Tu Hambre Ahora Imagínate Jesús Caminando En la Tierra La La Te Piensa Que Jesús Era Un Derrotado No 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 Tiene Una Iglesia De 12 Personas Diga Conmigo Una Iglesia De 12 Personas Porque La Gente Dice No Es que Cristo Era Pobre No 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 Diga Conmigo Hay Cosas Que Él Se Hizo Que No Era Por Ejemplo Se Hizo Pobre Diga Se Hizo Pero Que Él No Era Pobre Se Hizo Se Le Tocó Me Toca Venir Aquí Nace En Un Pesebre Pero Cuando Nace En Un Pesebre Vienen Los Reyes Y Le Traen No 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 Pero No Eran Los Tres Tipos Que Nos Presentaron El Pesebre Toc Fue Un Oro Y Fue Incienso Y Fue Un Oro Que Le Perduró Para Poder El Mantenerse En Su Niñez Y Adolescencia Déjeme Decirle Que Cuando Dios Se Envía Sostiene No Eso No Es Como Las Denominaciones Con Todo Respeto No Las Famosas Denominaciones No Que Señor Vamos A Mandar Al Ministerio Estos Dos Padre Mantén Humilde Que Nosotros Predicar El Evangelio Prediquen El Evangelio No No Cuando Dios Te Envía Dios Te Sofía Y Los Mantiene Le Bendice Entonces Cuando Él Vaya A Bueno Hablemos De Jesús Entonces Cuando Jesús Era Tan Tremendo Que Jesús Doce Familias Las Estuvo Imagínate Tú Sabes Que Es Que Uno Le Diga A un Empresario De Pesca Sígueme Sígueme Deja Todo Que Yo Te Voy A Sostener Eso No Era Que Pedro Dijo Mi amor Me Voy A Predicar Mi hijo Y Paliario Tranquilo Dios Prove Por Ahí No 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 Es Que Jesús Dijo Yo Me Encargo De Ustedes Yo No Las Naves Pesqueras Le Dieron A Cómo Yo Lo Voy A Sostener A Ustedes Cuando Jesús Comienza El Ministerio Con Los Doce Que Tenemos Dentro De La Fila De Jesús Imagínate Los Que Dicen Que Jesús Era Pobre Que Todo Eso No No Se Hizo Pobre No Era Que Era Pero Dígame Que Pobre Tiene Un Tesorero Ahora Lo Segundo Dime 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 Cuánta Plata Le Entraría Al Ministerio De Jesús Que Alcanzaba Hasta Para Que Judas Robara No No Solo Pensemos Porque Si usted Tiene Un Tesorero Para Cargar Cinco Mil Dólares El Tesorero Ahí Tiene Cinco Mil Dólares Usted Los Tiene Contados Nos Gastamos Diez Dólares Nos Quedan Cuatro Mil Nueve Cientos Noventa Dólares Pero Cuando Tú Tienes Un Tesorero Que Le Entran Millones Si Se Pierden Quinientos Dólares Tú No Te Das Cuenta Porque Te Entran Un Millón De Dólares Si Te Entra Un Millón De Dólares Y Se Pierden Tres Mil Dólares El Cuadra Cuadra Ahí Usted Sabe El Contador Cuadra Ahí Tracker Quita Acá Pone Acá Gasto De Representación Etcétera Ahí Está Todo Eso Diga Conmigo Los Pobres No Tienen Tesorero O sea Que Jesús Tiene Un Ministerio Sólido Económico A ver Hagamos Cuánto Vale Un Diario De Una Persona Aquí En Estados Unidos Cuánto Le deja Para El Diario Usted Cuando Usted No 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 Cuando Usted Cuando Su Esposo Se Va Por Allá Cuánto Le deja Para El Diario O Si Deja O Le dice Respuelva Ahí 30 dólares Vamos A Sobrada Pero No Es 30 dólares Vamos A Suponer Que San 20 Si Que Les Tome Mi Amor 20 Dólares Diario Hagamos Una Suma Ustedes Que Les Gusta Sumar Restar Y Multiplicar 20 Dólares Por 12 Cuánto Da 240 Solo Para La Mujer 240 Por 30 Días Cuánto Da Ya Lo Lo Bloqueé Ya Lo Bloqueé Con Esa Suma No A ver Que les Gustan Las Matemáticas Cuánto 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 7200 7200 Ahí va Pero resulta Que ellos Necesitaban Gastos Personales Ellos Desayunaban Montaban Y comía Cuánto Da un Desayuno 8 dólares Por 13 8 por 13 Cuánto Da 104 En el Desayuno Pongámosle 150 En el almuerzo 150 Son 300 404 404 Dólares Diario En solo Desayuno Almuerzo Y comida No cuente Bueno Lo redondémosle En 500 Dólares Diarios Por el Mes Son 15 Mil Dólares Más 7 Mil Van 22 Mil O 100 Ahí No estamos Contando Que tocaba Ir a Hospedarse Había que Pagar El hotel No estamos Contando Solo Con eso Cuántos Mesual 22 Mil Doscientos Dólares Valía Los pocos Gastos De la Iglesia De Jesús Que lo que pasa Es que nosotros Leemos la Biblia Así muy Rápido Y Jesús No gastaba Plata Fuera De los Impuestos Que le cobraban Por predicar Porque cuando Alguien Predicaba En la Calle Le tocaba Pagar Impuestos Acuérdense Que un día Los agarró Sin de Judas Y vinieron A cobrarle Ahí Y le dijeron Mire Nos están Cobrando Los impuestos Por predicar Aquí Y Jesús Le dice Mire Pedro Que cosa Tan curiosa Me están Cobrando A mi Que soy El dueño De todo Pero como Judas No está Y yo tengo Mis reservas Vaya A la Caja Menor Y Sáquen El cajero Que tengo Allá En el mar Le dice Agarra 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 La tarjeta Y le dio La tarjeta En el anzuelo Le dijo Márcale Fe Tira el anzuelo Y le tiró La fe Y le lanzó Y sacó Y usted ha visto Un pez con plata Pero el pez Fue y sacó La plata Del fondo En los próximos días Si tú crees Esta palabra Un pez Te va a buscar Un negocio Te va a solucionar Un negocio Que no vas a tener Diga conmigo Hoy Dios Te está hablando Ahora Déjeme terminar Yo quiero irme a almorzar Para el cuchillo ¿Qué hace Jesús Tan pronto se da cuenta? ¿Tiene hambre? Podría haber llamado a Judas Judas Cópreme unas empanadas Unos taquitos rápidos Que tengo hambre No Él fue a la higuera Dice que fue a dónde Fue a la higuera Por cierto Llegó ahí Dice la Biblia Que fue a la higuera Diga conmigo ¿Fue a la higuera? ¿Por qué no fue Donde Judas Onde ellos? Porque tenía hambre Él cuando va Y busca Y él quiere comer ¿Sabe? ¿Alguien tiene la Biblia En inglés? El mismo pasaje ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el mismo pasaje? ¿Qué dice el mismo pasaje? Marcos 11 12 12 El 13 Marcos 11 Marcos 11 ¿Qué dice? The next day As they were leaving Bethany Jesus was hungry Siga Yo no entiendo Pero ahora No, no El siguiente versículo Seen en el distante The fig tree And Gile He went to find out If he had Any food When he reached out He found nothing But leaves Because it was not The reason for free The season for free Then He said to the tree ¿Este la King Jane? No Esta es la nueva Esa es la internacional No, no es la King Jane Busqueme la King Jane ¿Qué dice? Creo que es el todo Dice And on the morrow When they Were Come from Bethany He was hungry And seeing the fig tree A part of having leave He came If happily He might find Any Thing Thereon And when he came To it He found nothing But leave But the time Of figs Was not yet El versículo Dice And Jesus ¿Qué? And Jesus Answered ¿De qué? And said unto it ¿De Jesus qué? Answered O sea Y dice Y Jesús Le respondió La pregunta es ¿A quién tú le respondes? A algo A una persona Que te habla O sea Que la higuera Le habló La higuera Le dijo ¿Quién le dijo? La higuera Le seguramente Le dijo Mira No es el tiempo Que me vengas A pedir fruto ¿Y sabe cuál es El problema? Que Dios Nunca acepta Un no Escúchame Diga conmigo Dios Jamás Te pide Cosas Que ya no haya Puesto dentro De ti Por eso Yo comencé Yo comencé Esta charla Diciendo Que la bendición Significa Que Dios Pone dentro De ti Habilidad Para ser Funcional O sea Que cuando Dios Te pide algo Es porque Ya él sabe Lo que tú tienes La capacidad Para dar No sé Si me estoy Dando a entender Esta mañana Hay gente Que dice No pero es que A mí Yo no tengo No, no, no No diga Dios Nunca Acepta Un no Por eso Es que cuando Ella Digo Mire Perdóneme Yo de higuera Lo veo venido Yo no sé Usted me dijo Le doy la mejor Porque ella Era Ella estaba Diseñada Para dar Dios Nunca le fijó Un tiempo Dios No le dijo En tal tiempo No, no, no Ella podía dar En cualquier tiempo Somos nosotros Los que hemos Marcado Las cosechas Cuando Dios Cuando Jesús Llegó allí Y busca En la higuera Él está diciendo Es Óyeme Yo te di a ti Una orden Y te dije Que fueras productiva He venido A comer De ti Y que le dice No hay El mismo pasaje Dice Porque no era Tiempo De ir Dije conmigo Las cosas Hablan Hay cosas Que hablan Por ejemplo Este teatro Habla Las sillas De arriba Dicen No me van A llenar Estos días Nosotros Decimos Que sí Muéstranme Una billetera Diga Las billeteras Hablan Papelera Que dice billetera No serás billetera Serás papelera Que está diciendo Esta billetera Que no es billetera Que es papelera Entonces se dice Pásame la papelera Diga Hay cosas Que hablan Tu nevera Habla Cuando abres Tu nevera Está diciendo Aquí no hay huevo Diga conmigo La alacena Habla Cuando la abres Está el ratón Arrodillado Padre Proveno Diga conmigo El carro Habla El carro Dice Ya no puedo La casa Donde tú Vives Habla Hay cosas Hay cosas que hablan Diga Lo que yo doy Diga conmigo Diga conmigo Hay cosas que hablan Nada es inocente Le decía yo Al negro Con el que viene Todo habla Buscamos Todo lo más barato Chips Todo Hacemos actividades baratas Buscamos predicadores baratos Hola Uy apóstoles Viste ahora No Lo que pasa es que yo valoro Lo que yo soy Hay iglesias que buscan pastores baratos Los tiene mal comido Mal vestidos La iglesia habla Sabe como yo conozco la iglesia Por como vive el pastor Porque si yo no puedo honrar lo que veo Mucho menos voy a honrar lo que no veo ¿Cuánto llevas pastoriano a esta iglesia? Como cuatro años Para cinco ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia te mandó de vacaciones? Ya, ya me dio ¿Cuántas llamadas tú recibes al día? De gente que te dice Pastor Su palabra me bendijo Y acabo de consignar esto en su cuenta En cuatro años Ni uno No, no me acuerdo No, es que nunca ha pasado Muéstrame Cómo vive el hombre de Dios Y yo te diré Cómo vives tú Él me hacía una pregunta ayer ¿Cuál es la pregunta que me hacía? ¿Qué era lo que tú me comentabas? Sobre cómo lo tratan usted allá La coordinadora Con excelencia Esos aménes los voy a ver muy poco ¿Cuándo tengo que predicarle yo aquí a la iglesia? El domingo Hace menos de ocho días Hace quince días Me dieron un BMW No, no Pero eso no fue la iglesia Fue un líder de la iglesia Apóstol yo Porque la iglesia me vio una Toyota Prado Sumo Porque la bendición está Cuando yo puedo chupar Al hombre de Dios A través de la semilla Porque hay iglesias Que se están cerrando Porque hay ministerios Que están cansados Porque nunca han valorado Lo que tienen Si Si aquí entrar Un tipo lleno de cadenas Y de Ollas Y todo eso Lo primero que decir es un narcotraficante ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser un hijo de Dios? ¿Cuál es el mensaje Que le estamos dando a la sociedad? Que sólo los malos pueden tener ¿Por qué no puede ser un hijo de Dios? No sé cómo vive tu esposo Tu esposa Todo lo queremos hacer barato Todo Todo regalado ¿Cuánto te valió la entrada de este congreso? Nada Por eso hay gente que no lo valió Porque si uno pensara en la necesidad de la gente Uno pensaría en cómo sacarlos de la necesidad Y la única manera para sacarlos de la necesidad Es cambiando su estructura mental Y enseñándoles a dar Todo barato Todo Entonces ¿Cuánto te valió la entrada de este congreso? Imagínense 45 mil dólares ¿Usted cree que pastores de esta ciudad Algunos han dicho Venga yo quiero sembrar acá Para que nuestra ciudad cambie ¿Usted sabe cuánta gente va a ser transformada Por palabras como esta? Miles, cientos de personas Una palabra tiene el poder para cambiar a un hombre Y un hombre tiene el poder para cambiar una generación Porque las palabras Trascienden en lo eterno, en lo generacional Nadie Nadie Te va a valorar y a honrar Si tú primero no te honras Porque no has disfrutado la actividad Tengo que pagar acá Tengo que pagar allá Y los demás sentados allá Y qué bueno Diga conmigo El Espíritu Santo vino a hacerte temblar Pero también hacerte Renovar Lo importante no es como te caigas Es como te levantas Entonces No, no te Diga conmigo Buscó la higuera Y la higuera le habló De cosas que habla Nuestra ciudad habla Nuestro país habla Nosotros decimos que tenemos un avivamiento en Colombia Tenemos un despertar Pero avivamiento es cuando podamos Haber transformado todo El arte La ciencia La cultura La política La economía Eso es avivamiento Avivamiento es cuando Cuando los próximos legisladores sean cristianos Cuando tengamos jueces cristianos Cuando tengamos Empresarios cristianos Cuando Cuando empecemos a hacer cosas Que nunca Esto no Mientras haya pastores Que estén diciendo Que la política es del diablo Ya está endemoniado el tipo Yo sé Ya Ya nos está retrasando Porque hay gente Que todo lo ha hecho Que es el diablo Que es el diablo Y el diablo Dicen No, no Déjenme Ya Tanto Por ustedes Los mensajes Nuestros Necesitamos replantearlos La gente que se sienta ahí Ha ido ya a la universidad Ha captado conocimiento Ya está preguntando Ese tipo ¿Por qué está Transpirando? ¿Por qué habla de esa manera? O sea Como que Usted entra a una iglesia cristiana Y como que lo retrocede En el túnel del tiempo En lugar de llevarlo A avanzar Déjenme decirle esto Porque voy a golpear A más de uno con esto Pero tengo que hacerlo Vamos a tener Hasta reinas De belleza cristianas Si yo sé Que a algunos Les cuesta eso Modelos cristianos Artistas cristianos Y el Espíritu Santo Seguirá estando ahí Y él conmigo La higuera Habló Y que le dijo Más nunca Nadie Coma Fruto de ti Y en eso Consistió la maldición La maldición Consistió en Quitarle La razón de ser Para que había sido diseñada Para que la gente O sea Que cuando ella veía Ella decía Están comiendo De mi fruto Uy Ajá Como le quedó esa Toma esta otra Toma esta otra Y de mi Van a salir Más Matas de higuera ¿Cuál es el ¿Cuál era el propósito Del árbol de higuera? Dar más No Dar frutos No Dar más árboles Ese era el resultado El objetivo De la higuera No era dar higuera Era dar más árboles Pero cuando el Señor Le dice Más nadie Coma de ti Está diciendo Te quito la razón De ser Y a partir de ahora No podrás Multiplicar ¿Sabe qué es lo más triste? Que usted tenga Dentro de ti El poder de la multiplicación Y no sepa Lo que usted tiene Y se esté secando Porque cuando Dios Te pide algo a ti Es porque te lo quiere dar La gente dice Un día me dijo Apóstol Yo quisiera tener Lo que usted tiene Le dije Te enamoraste De la gloria Pero no de la historia Tú quieres La gloria Pero no quieres La historia A mí me ha costado Más de 27 años Y no te imaginas Los procesos Que he pasado Las lágrimas Que he llorado Lo que he derramado Entender por cabezón Muchas cosas Que me costaban entender Que no entendía Pero pregúntame ¿Cuál es el secreto? Uno de los secretos Dime ¿Cuál es uno de los secretos? No, oración No, no ¿Cuál es uno de los secretos? ¿Cuál es uno de los secretos? Dar No sé cuántos carros He dado No sé cuántas veces He vaciado mi cuenta Y la he sembrado Yo encuentro Que hay pastores Que hablan de dar Pero no diez No están diezmando No ofrendan No ofrendan Alguien que lo direccione Alguien que lo lleve A otro nivel Usted no puede estar Solo como una isla Usted tiene que buscar A alguien Que le muestra El camino Yo como apóstol Debo diezmar Yo debo diezmar Si yo no diezmo Yo no sé En qué parte De la Biblia Dice que los pastores Estamos exentos De diezmo Y ofrendan Ahorita vamos a tener Un evento Nosotros El 29 de julio Al 5 de agosto Que va a estar ahí Tito Di Rocco Dionibáez Tomi Moya Luis Tobar Dios me herramos Mario Suárez Ocho días Cobramos algo Tan pequeño Fuera es lo que Vamos a tomar allá Porque lo que Dice estos eventos Es una semilla Que le está colocando En esta ciudad En su ministerio Quieren ver Lo que nunca han visto Amén Amén Seguro Entonces Den lo que Nunca han dado Y yo te aseguro Que tus cielos Van a cambiar Y dice la palabra En el verso 25 Y al otro día Vieron que la higuera Se había secado El poder De la palabra Él determinó Con su palabra Lo que iba a pasar Mañana Dígan conmigo Yo determino hoy Lo que va a pasar Mañana Dígalo de nuevo Dígan conmigo Tú hoy Determina tu mañana Tú hoy Tú hoy Determina Lo que va a pasar En tu casa En tu ministerio Fuiste dedicado Al Señor Desde antes De nacer Separado Para Dios Y estás Pasando Un desierto Y el Señor Me dice Yo te llevo De la mano Porque estoy Tratando Contigo Algo nuevo Y diferente Veo adoración Veo alabanza Veo mover del Espíritu Santo Y veo un niño pequeño También Escucho algo de David También Antes de 30 días Prepárate para un milagro En tu hogar En tu casa Es más Hay algo en Puerto Rico Dios me está hablando Algo Y me dice El Señor Que Él hará Justicia Y que vestirá De honra Y no habrá Diablo Que pueda Detener De la muerte Diga conmigo Hoy Debo aprender A declarar Lo que mañana Va a pasar ¿Cuándo? Deme unos sobros Estos me dieron Y estos voy a repartir Dios me dijo Esta palabra Todo lo que tú Toques Lo voy a prosperar Nuestra iglesia Es una iglesia Muy humilde No es pobre Es humilde Es una iglesia Sencilla Es una iglesia Donde está la hermana Que vende aguacates Donde está la persona Es lo más sencillo Que hay Claro Tengo profesionales También tengo empresarios Tengo industriales Tengo eso Pero es lo más sencillo Del mundo Solo que la gente Más sembradora Que usted puede conocer En el ministerio Lo más sembrador Que es eso Que Dios te pide hoy Para arreglar tu mañana Que es lo que está guardado Allá en un cuaderno Para arreglar tu mañana Tengo mi mano Subida Apóstol Un milagro Es Cien mil dólares No por lo menos De mil El uno por ciento Aunque sea de eso Y tú Un milagro Señor De miles de dólares De un mil Por lo menos Cien dólares Me dijiste Que necesitabas Vamos a dar Una semilla De mil dólares Estoy hablando Con empresarios Con gente Que dice Apóstol Yo quiero Algo diferente Toma el sobre Que tengo una palabra El domingo Se termina Lo pueden mandar Después si quieren Pero que lo hagan Llegar Con Juancho Tengo en mi mano Su milagro Voy a orar Y usted va a venir Y va a tomar ese sobre Padre He hablado tu palabra Conforme la has puesto En mi espíritu Hablo a la generación De empresarios Que hay aquí Me van a rogar Por un sobre No se los voy a dar Y no voy a repartir Sino los que tengo En la mano Porque solo Eso me alcanzaron Solo eso reparto ¿Sabe que un día David vino Y le dijo a Saúl Cuando yo era pastor Y resulta que Él no había renunciado Al pastorado Él seguía Siendo pastor Llama a los empresarios Porque usted se determina Quien va a ser mañana Usted tiene que ser Lo que usted quiere ser Para mañana Quiero que vengas Por favor Con las personas Que viniste Que quiero dar Sí Sí Quienes vinieron Contigo Dios me habló Dios me habló Veo un llamado Tremendo De Dios En tu vida El Señor me dice Yo soy tu esposo El que nunca te ha dejado Y Dios me está hablando Veo un niño En México De Magdalena De Magdalena ¿Tiene tres niños y ella? Sí Sí pero veo El más pequeño Veo un Es Escúchame esto Porque siento en mi espíritu Que hay una unción Profética Tremendo en ellos O sea Sobre todo el menor Luis ¿Se llama? Luis Y Dios me dice Que te prepares Porque habrá una unción Profética Y misionera En ese lugar Que Mira que todos Han pasado Por la misma situación Con el hogar Es como un precedente Pran Se han abierto Y me dice el Señor Yo peleo Tu batalla Y veo algo En Guadalajara Estoy viendo algo En Guadalajara Que se van a Estudiar ¿Quién está En Guadalajara? ¿Cómo? Está empezando Ella a traer Oro y plata De Guadalajara La hermana de ella Para poder sobrevivir Magdalena Otra Pero Es que sabe Que yo Vi una empresa Que se activaba Pero veía Que venía Estados Unidos O sea Había un puente Y económicamente Se abría La bendición Financiera Dios se ha puesto En ti Una habilidad Para vender Hasta lo que No existe Y veo Como un local Inclusive Y se va a abrir Otra vez Va a ser algo Muy grande Para la gloria Del Señor Y me dice el Señor Yo peleo Tu batalla Dios va a cambiar Tu carácter Él te ama Y se va a abrir Y se va a abrir Y se va a abrir Se sana. Se sana. Si antes del domingo coloca esa semilla, antes de 30 días empezarás a ver un milagro. Hoy predico, ¿no? Vamos a tener cultos de milagros, de administración, de bendición y en la mañana podemos fluir en enseñanza. Amén. Bien conmigo. Si yo declaro una palabra hoy, mi mañana será diferente. Jesús dijo que hoy se secaba, le soltó una palabra y al otro día. La palabra profética, con esto termino, diciéndote. Si tú crees esta palabra, antes de 24 horas tu problema se secará de raíz. Dios, antes de 24 horas tu problema se secará de raíz. Amén. Quiero que visite mi página, gustavopáez.com, familiaoasis.org, familiaoasis.org. Yo traje unas predicaciones que mandaron la gente de la librería nuestra. ¿Dónde están ahí? ¿Los tienen ahí los mensajes? Hay DVD, hay CD. ¿Cómo están dando eso? Tráeme, 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 tráeme. Familiaoasis.org O gustavopáez.com Ahí puedes escuchar la emisora 24 horas. En tu Blackberry, en tu iPhone, en el Android, en cualquier teléfono. Puedes bajar la aplicación y ponerla ahí. Puedes ver el canal de televisión 24 horas también. En cualquiera de ellos. Amén. Dice, dividir, rompiendo fortalezas, cambiando la atmósfera. Tremendo, este mensaje es bueno. Levanta un altar a Dios, sanando tu tierra, tu mayor victoria. La ofrenda de aceleramiento. Ofrenda de aceleramiento. Restitución. Volviendo a la casa del Padre. Tiempo de favor. Vencedores en Cristo. Defiende tu territorio. Jesús cayó la boca de Tomás. Sanidad financiera. Soy la semilla de Dios. Tu punto límite. Este ha causado. Bueno. La bendición. De guardar un paco. Me da el favor. A como. A como. A como están dando los CD de alabanza. Aquí. ¿Cuánto vale un CD de Marco Luis? El mío vale 20. Todos mis CD. Vale, ven. ¿Oyeron? CD y dividir 20. ¿Ok? Es el tipo que quieren. En 20 dólares. Quieren comprar un CD. Que a mí me gustó 14 años. Aprenderme la palabra. ¿Ah? Sí. Y pagan 30 dólares por un CD. De música. Que eso no me parece malo. Está bien hacerlo. Súper. Hay que hacerlo. Porque. Cuando usted recibe alabanza. Te motiva. Te levanta. Te adora. Y todo. Pero una palabra te cambia. No. Eso no. No. No son predicaciones baratas. Son predicaciones. Te me da el favor. 20. 20. Y si no me los vende. Yo mismo los compro. Tráeme. Tráeme. Tráeme uno CD por favor. ¿Tiene algunos ahí en la mano? ¿Cuántos aman al rey? Sí. Estoy viendo algo. Es como un título. Es como un título. Y algo que escribiste. Una petición al Señor. Algo que escribiste para este año. Escribiste. Y Dios va a cumplir eso en tu hogar. En tu familia. En tu casa. Y me dices. Señor no te afanes. No te desesperes. Porque yo soy el Dios que te responde. Espérate. Porque noticias de lejanas tierras vienen para ti. Veo a una familia reunida en torno a ti otra vez. La gente siempre piensa en cosas pequeñas. Me trajo dos. Diga conmigo. Lo que yo doy. Dice lo que yo soy. Preparas una semilla para el ministerio. No me van a dar con cinco dólares. Porque no se los voy a recibir. No me van a dar con cinco dólares. 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 Wow. No, no. Este. Este mensaje alguien lo necesita. Venga negro. No, no. Esto. Esto tienes que darlo tú. Ven acá. Ven acá. Te digo una cosa. Te digo una cosa. Este, este, este mensaje. Tómalo. Este, lo tienes que dar tú no sé a quién. Este mensaje ha sido como el best seller. En los podcast de Túnez. Ha sido como el best seller. Tú más escuchado. Pero no te afanes que ahí tengo varios mensajes. Que lo pueden bajar de la página. Gratuito. Pueden sembrar. En gustavopáez.com. En los podcast. También pueden bajarlo ahí también. Pero este mensaje ha sido tremendo. Los quiero mucho. Ponte de pie. Mira. Mira. Yo sé que usted es tan ansioso. Así que escuchando al varón de Dios. Pero no se olvide que todo lo que usted está viviendo aquí. Está grabado acá. Ordenenlo hoy. Tenemos muy poco. Son limitados. Creo que hicimos como unos 100. O 60. O 70. Y la gente lo está ordenando. Lléveselo. Aquí está todo lo que está viviendo. Y todo lo que vas a vivir. Amén. Preparemos esta tarde. Va a ser algo precioso. Vamos a comenzar a las 6 y 30. Para darle tiempo a los hombres de Dios. Mañana en la mañana. Creo que va a estar predicando el hermano. Bueno. No sé. Porque el Señor. No da el programa día a día. Estamos esperando la dirección de Dios. Pero alguien de que va a predicar va a ser tío. Y va a ir mañana y en la noche. Junto con el apóstol Gustavo Pai. ¿Cuánto bendice Dios? ¿A qué hora esta noche? Respire conmigo. Respire. Apenas comenzamos. Diga conmigo. Lo que Dios hizo anoche. Lo que hizo ayer en el día. Lo que hizo el miércoles. Fue sacudirlo al porbo. Pero hoy Dios nos va a vestir. De gloria. Y de poder. ¿Cuánto? ¿Cuánto vienen por más esta tarde? ¿Cuánto vienen por más? Pues Dios te bendiga.